Hola amigos, bienvenidos a El Búnker de Luis Curi. Yo soy Luis Curi y ella es mi mamá. Híjole. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias a Dios. Estoy muy contento de que estés aquí con nosotros en este programa. Bienvenida. Gracias. Y bueno, como siempre mis papás que me ayudan y que me apoyan en este tipo de proyectos que tenemos. Vamos a hacer entrevistas, vamos a estar haciendo muchas entrevistas a personajes de todo tipo, artísticos, políticos. Cualquier persona puede ser también personas comunes que pudieran decirnos algo interesante. Pero en esta ocasión me da mucho gusto porque todo empezamos con los orígenes, con mi mamá. Y de hecho yo quiero preguntarle, empezar preguntándole a mi mamá, ¿cuándo naciste? Nací el 4 de enero de 1942 en la ciudad de San Luis Potosí, en la calle López Número 6, que era la casa de mis abuelos paternos. ¿En qué barrio? En el barrio de Tlaxcala, a las 4 de la tarde y ya era un domingo. Ah, ¿todo eso te acuerdas? Bueno, este, ¿qué hacías en tu infancia? ¿Qué jugabas? Yo he oído varias opiniones de psicólogos que dicen que uno se recuerda de los 5 años en adelante. ¿Antes no? Según los psicólogos. Según los psicólogos, pero... Pero yo me acuerdo de antes. Me acuerdo cuando tenía, yo creo que como unos 3 años, que mi papá compró un cotorro. Y pues mi papá se iba a trabajar y todo, y el cotorro era muy inquieto. Y le quitaba los botones a las camisas de mi papá cuando mi mamá las lavaba. Entonces, un día, mi mamá le quemó el pico, le arrimó algo caliente para que ya no siguiera haciendo eso. Pero, este, y me dijo a mí, sobre todo a mí, este, no le vayas a decir a tu papá. ¿Y qué creen que hice cuando llegó mi papá? Mi papá, mi mamá le quemó el pico al cotorro. Y mi papá, pues, no me acuerdo de su reacción, pero no debe de haber sido tan agradable. ¿Y ya no habló el perico? Sí, sí, siguió. ¿Siguió hablando que el pico quemado y todo? No le había quemado así como quemado, pero sí le arrimó algo caliente para que se le quitara eso. Sí. De quitarle los botones a la camisa. ¿En 1942 había kinder, párvulos, cómo le decían? No, no había nada más que hasta la escuela. Hasta la primaria. Hasta la primaria, que era de seis, cuando uno cumplía seis años. ¿A qué jugabas cuando eras niña antes de la primaria? Ay, era muy traviesa, lo reconozco ahora. Porque teníamos una casa muy grande, que tenía un parque muy grande. Y siempre andábamos, este, como mi papá era albañil, este, siempre tenía ahí material, o sea, muchos palos, muchas piedras, muchos, todo. Y nosotros, mis dos hermanas y yo, este, siempre estábamos ahí trepadas en los palos, en los, todo, todo, todo eso. Y, este, pues, te vuelvo a repetir que yo me acuerdo desde antes de los cinco años, porque mi mamá murió cuando yo tenía cuatro años. Entonces, sí me acuerdo, un recuerdo muy doloroso de cuando estaba atendida, porque ella murió el 6 de junio de 1946. Y te vuelvo a decir que tenemos un patio muy grande y entonces llovió y mi papá consiguió una manta y la pusieron en todo el patio. Para que estuviera ahí la gente. De eso me acuerdo y de, de cuando la llevaron al panteón, que tuvimos que ir nosotros, todas niñas. ¿Quién tomó el papel de mamá? El papel de mamá lo tomó mi hermana Ricarda, que era 16 años mayor que yo. O sea, ella, cuando murió mi mamá tenía 20 años. Y mi hermano Julio, que es el primero, el mayor de la familia, tenía 22 años. ¿Cuántos hermanos son? Somos cinco hermanos, pero con, ¿quién dice, repartidos en dos tandas. Primero mi hermana, mi hermano, y luego mi hermana Ricarda. Mi hermano se llamaba Julio. Mi hermana Ricarda. Y después, cuando Ricarda tenía 14 años, nació mi hermana Margarita, que era dos años mayor que yo. Y luego yo. Y luego otra hermana que tengo más chica, dos años igual que yo. Que se llama Ufrosina, pero como su nombre está muy... Muy largo, muy difícil, muy poco común. No supimos quién le puso Toti. Y hasta la fecha, todas las personas la conocen por Toti. En lugar de Ufrosina. ¿En qué primaria estuviste? Estuve en la primaria Ponciano Arreaga y ahí sucedió algo muy... Curioso. Muy curioso. Sí, porque entraba uno de seis años, pero mi hermana Margarita, porque mi mamá se había ido, entonces ella no quería ir a la escuela. La escribieron y no quería ir a la escuela, la hacía berrinches y se salía corre-corre y etcétera, etcétera. Entonces, al año siguiente, que yo tenía cinco años y ya ya siete, entró a la primaria. Pero según esto, para que se animara, me llevaron a mí. Fue al revés. Entonces, como yo tenía cinco años y antes no se acostumbraba a que pidieran el acta de nacimiento, sino que le bajaban a uno el labio así para saber si estaba mudando. Y esa era la señal de que ya tenía seis años. Pero yo empecé a mudar muy temprano. De hecho, siempre tuve problemas con mis dientes, porque según me cuenta mi hermana, la mayor, que me operaron para que me pudieran salir los dientes. Y entonces, por esa razón, se me cayeron antes seguramente. Y esa era la señal que tenían las personas que dirigían la escuela. Y ya entré a la primaria, entramos juntas, mi hermana y yo. Aunque tenían diferente edad. ¿Y luego la secundaria? ¿Mate? ¿Y luego la secundaria? No. Aunque terminé la primaria muy temprano, tenía... Once años. Once años. Tenía once años. Próxima a cumplir, doce. Este, yo quería ir a la secundaria, pero como mi papá vivía en Monterrey, y había el plan de que nos iban a traer a Monterrey, este, un tío, hermano, y mi papá que estaba, pues, encargado de nosotros, este, dijo, no, ya va a venir tu, tu papá y se las va a llevar y, bueno, este, vas a hacerlo gastar y no sé qué. Pretextos, pues. Y ya no, no estudié secundaria. Lo que hacía fue, desde que tenía doce años, había una fábrica allá en San Luis Potosí, cerca de donde vivíamos, donde trabajaban muchas personas y llevaba, uno a tres tenía que llevar lunch. Y me contrataron a mí, mi tío, un hermano de mi papá, con el que vivíamos. ¿Cómo se llamaba? Gregorio. Goyo, le decían, mi tío Goyo. Y una prima y un señor, un vecino. O sea, yo llevaba tres lunches y todos me pagaban. El vecino me pagaba dos pesos, mi tío uno cincuenta y mi prima uno cincuenta. O sea, juntaba cinco pesos a la semana, que era una fortuna. ¿Tenía televisión? No, no había televisión. ¿Radio? Radio, pero muy, que no nos dejaban escuchar al radio. O sea, muy estricto ahí la cosa. Cuando vivíamos con mi tío. ¿No escuchaban música? No. Casi no. Casi no. Casi nunca. Pero yo no sé por qué, no sabíamos las canciones. Ah, ¿sí se las sabían las canciones? ¿Tenían tocadiscos o...? No, no, no sé, te digo, no me... ¿No escuchaban con el vesículo o no sé? No me explico por qué, pero... Este... Sí, yo me acuerdo que sí me sabía canción. ¿Como cuál? Como, este... Estaban muy de moda los Panchos. Ah, los Panchos. Estaban las canciones de los Panchos, este... Las cantábamos según nosotros. Ah, claro. ¿Cuándo te viniste a Monterrey? Yo me vine a Monterrey cuando cumplí catorce años, porque mi papá iba a San Luis a vernos cada fin de año o a veces, dos veces al año. Y siempre decía, ya me las voy a llevar, ya me las voy a llevar, pero nunca se llegaba ese día. Hasta que ese día, cuando cumplí catorce años... Como no... Bueno, sí, estaba trabajando en llevar los lunches, pero no era muy formal, vamos a decir. Entonces, este... Yo le dije, yo me voy contigo. Y dijo, no, pero es que todavía no estoy preparada, que no sé qué, que no sé cuándo. Y yo me voy contigo, yo me voy contigo y me vine. Yo sola. Nada más tú. Nada más yo con mi papá. Y después de seis meses, mandó a traer a mis otras dos hermanos, a Toti y a Margarita. Dos hermanas chicas, las que son casi igual que tú. Y aquí, pues... Perdón. Pues me metí a un curso en la Cruz Roja, un curso de primeros auxilios. Y ahí estuve, porque mi tirada era ser enfermera, estudiar para enfermera. Entonces, este, ahí en la Cruz Roja, nos... Estuve de voluntaria, como un año, yo más o menos. Pero entraba checando tarjeta y salía checando tarjeta, pero no me pagaban ni un cinco. Entonces, me dijeron que para ser, para estudiar enfermera, necesitaba ser, estudiar, tener secundaria. Ah. Y me metí a estudiar a la secundaria nocturna. ¿En cuál estuviste? ¿En cuál secundaria? Eh, teniente... Ay, no. ¿Dónde está? Estaba en la calle de Abasolo y la calle de la Catedral. No, no... Ah, en el centro de Monterrey. En el centro de Monterrey. Pero para esto, yo trabajaba con el doctor José González Quijano, que en ese entonces era rector de la Facultad de Medicina. Ah. Pero yo trabajaba en su casa. Cuidaba a un bebé que lo recibí de nueve días, muy chiquito. Y la señora... ¿Tú, tú lo, lo, lo... Yo, yo lo cuidaba, yo le daba... No, pero tú lo recibiste cuando nació. No, no, de nueve días. Ah, de nueve días. O sea, recién nacido. Sí, o sea, recién. ¿Y tú dónde vivías? Yo vivía en la Colonia Independencia. Ya vivíamos en la... Ahí en Baja California, 907. Ahí vivía con mi papá, con mis hermanas, con mi hermano Julio, que ya se había venido de Tampico. Él vivía en Tampico. Ya se había venido a vivir aquí. Y ahí estaba él con su familia. O sea, todos en una misma casa. ¿Luego terminaste la secundaria? No, no la terminé. Ah. Al año. Nada más estuve un año. Y me casé. ¿A los cuántos años? A los... Tenía 17 años y medio. ¿Cómo conociste a mi papá? Este... Pues... Ahí en el barrio, ¿no? Ahí en el barrio éramos de 100. Nos enamoramos y nos casamos. Se conocieron. La historia y... La escuela quedó en segundo lugar. Ah, la escuela. Mis planes se frustraron. De ser enfermera ya no. No. Pero, este... Pues... No me arrepiento. ¿De qué? De haberme casado. O de haber dejado la escuela. ¿A los 17 años? A los 17 años y medio. Entonces, pues... Casi luego lo... Me embaracé. Y tuve a mi hija... Sara Angelina Cueva Rincón. Que... Este... ¿En qué año nació? Nació el día 23 de agosto de 1960. Ese día fue... Un día muy feliz para mí. Porque... Bueno... Yo cuando estaba más chica, era adolescente o... ¿Qué sé yo? Siempre habría querido... Me va a escuchar mi hija Esperancita, pero pues ni modo. Me voy a sincerar aquí. Yo siempre había querido tener un hijo. ¿Varón? Hombre, no una... ¿Mujer? Yo no quería tener niñas. Porque era muy ignorante y yo creía que las mujeres eran más propensas a sufrir que los hombres. Pero al paso del tiempo me daba cuenta que no. Que el sufrimiento, la felicidad es para todos. Para todos. Para todos. Pero esa era la idea que yo tenía. Este... De que mis hijas iban a sufrir mucho. Y fue todo lo contrario. Gracias a Dios. Qué bueno. Si ella... Se llama como mi mamá. Se llamaba Sarangelina. Que ella no está conmigo. Pero que la sigo... Recordando. Recordando. Siempre estoy... Siempre estoy pensando. Sobre todo porque dejó una hija. Y es mi... Es una niña... Esta se llama Liliana Saray. Es una niña muy inteligente. Me siento muy orgullosa de ella. De Lili. De cómo es. Y luego nació... Y luego nació otra niña. Y yo todavía no estaba... No me había caído el 20. De que fuera lo que fuera. Y este... Pues con... Con ella... Con Esperancita. Se llama Esperancita. Cometí un error de... De que mi... El papá de mi esposo empezó a decirle... Como... Angelina estaba muy blanca. Muy güera. Tenía el pelo amarillo. Estaba muy bonita. Tenía el pelo amarillito. Güero. Ella era muy blanca. Y... Y Esperancita no. Era morenita. Y ya le empezó a decir... Ay mira. Esta es tan man de grita. Y así hacer comparaciones. Que yo permití. Me lo... Aceptas. Acepto que yo permití eso. Y entonces le empezaron a decir... Le empezamos a decir negra. Y ahora me arrepiento bastante. ¿Por qué? Pero... Pues porque negra es un... Muy despectivo. Y no era eso lo que yo sentía por ella. Pero... Bueno. Pues ya pasó. Y Esperancita disculpa. Muy bien. ¿Y luego? Bueno. Luego nació este... Hermoso muñeco. Tan esperado por mí que fuera niño. Y como antes no había ni eco ni... Nada de las cosas modernas que hay ahora. Hasta que nace el niño. Se da cuenta uno si es niño o es niña. Ah sí. No se... Antes no se podía saber. No se podía saber para... Yo creo que ni los doctores sabían ni nada. Entonces él fue pues un niño y yo estaba muy contenta, muy gustosa. Y... Y casi toda la familia como que quería un niño, no sé. ¿Por qué busiste Luis? Porque mi abuelo materno se llamaba Luis. Pero no fui yo la que escogió el nombre. Fue mi... Abuelo paterno. Abuelo qué? Mi abuelo paterno. Ah ok. Materno. Materno, sí. Ella fue la que dijo que le pusiera Luis. Luis y pues a mí me gustó y le puse Luis. Luis Cuevas Rincón. Ok. Rincón. Y luego... Bueno, luego nació... Otro niño. Otro niño. Sí. Otro niño. Que pues también nos dio mucho gusto porque... Pues por... Porque ya eran dos y dos. Dos niñas y dos niños. Ya estaba muy... Parejo. Como quien dice, muy repartido el... El gusto de tener... Eso. El... Américo se llama Américo Cuevas. Este... Es una persona muy especial para mí. De chiquito estaba muy... Chistosito. Muy exquisito, muy bonito, muy güerito. Bueno, era un encanto Américo. Y muy traviesito. Era muy inquieto. A lo mejor fue el más inquieto de mis hijos. ¿Por qué le pusiste Américo? Le pusimos Américo porque nació un... El día 8 de octubre. Que es que ahí nació una hermana de mi esposo. Y la mamá quería también que le pusiéramos Brígido. Brígido. Porque ella se llama Brígida. Pero yo me opuse rotundamente porque ese nombre pues no, no. No me gustó, no me gustaba. Y ella medio se sintió, pero ni modo. Saludos para mi tía Brígida. Ok. Para mujeres sí se escucha bien el nombre. Sí. Y entonces, este... Mi esposo y yo batallamos mucho para ponernos de acuerdo. El nombre. El nombre que le poníamos. Porque para empezar no habíamos pensado en nombre de hombre o de mujer, ¿no? No sabían, no sabían qué iba a ser. No sabían. Entonces batallamos mucho y al fin decidimos que se llamaba Américo. Y dice él que en la escuela le hacían mucho bullying. Bullying por el nombre. Que antes no se usaba el bullying, pero era burla. Era burla. Estaba más peor. Pero dice que ahora está muy orgulloso de su nombre. Le gusta mucho llamarse Américo. Después de Américo. Después pasaron seis años cuando me volví a embarazar y nació una niña que se llamaba Lucía. Lucía, como tampoco se acostumbraba que uno les dijera a sus hijos mayores, ay, vas a tener un hermanito, etcétera, etcétera. O sea, yo me fui al hospital y nadie sabía que iba a tener un bebé. Entonces cuando llegué con el bebé, no, todos. Sus hermanos mayores que ya estaban mayores, Américo tenía siete años, Luis nueve, Esperancita once y Angelina trece. Entonces fue un gusto tremendo para ellos, fue como si les hubiera comprado un muñeco, no sé. Algo que todos la atendían, y sus primos que también eran puros hombres, los hijos de una hermana de mi esposo que se llamaba María. Era puros hombres y todos como que querían una niña, no sé, todo el mundo le hizo fiesta a Lucía. Y por último, nació Ángel, que el día trece, el día diez de marzo de este año del dos mil veinticuatro va a cumplir cincuenta años. Es mi bebé. O sea, tu hijo más pequeño, cincuenta años. Sí. Y luego, ya. Ahí, ahí terminó mi... Y chirrín, 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 cerraron la fábrica. Y lo que yo digo, yo que no quería tener hijas, que quería tener puros hijos, y Dios me recompensó teniendo la mitad y la mitad, tres mujeres y tres hombres. ¿A qué se dedicaban tus papás? Mi papá era, empezó de albañil a oficio aprendido de su papá, de mi abuelo paterno, y después fue contratista. Él, estoy muy orgullosa de mi papá, porque él construyó el hospital, se llamaba Hospital Central de San Luis Potosí, ya como contratista. Ahí estuvo trabajando mucho tiempo, varios años, hasta que, claro, ahora ya le han hecho reformas y etcétera, etcétera. Y no creo que esté ahí en una placa el nombre de mi papá, porque, no, estará el nombre del gobernador que en ese entonces era o algo, pero de mi papá no. Pero, pues, yo lo sé y yo estoy muy orgullosa. ¿Y a tu mamá qué se dedicaba? Mi mamá se, nada más ahí al hogar, a la casa, atendernos, que, de buen trabajo que le dimos, yo creo. Después de que nació Ángel, ¿tú a qué te dedicaste? Bueno, cuando nació Ángel, a los dos años, nos venimos a vivir al fraccionamiento Aztlán, donde ahora vivimos. Ah. Casi tenemos, vamos a cumplir en este año 48 años de vivir ahí. Y yo me dedicaba a coser. Yo soy, no estudié corte, ni confección, ni nada, sino que mi hermana Ricarda, Rica la mayor, este, ella sí estudió. Y ahí en su casa empezaron a juntarse varias, varias jóvenes de 16, de 15 años, para que ella les enseñara, como decir, una escuela, escuela de corte y confección. Les enseñó a todo eso. Pero yo iba ahí nada más de, de Mirona, de Metiche, de, ahí nada más en la escuela. Y entonces, ella era muy estricta como maestra. Las regañaba mucho a sus alumnas que tenía ahí. Entonces, yo nunca me animaba a decirle, oye, así se hace esto, así se hace otro, porque me regañaba. Entonces, yo nada más me lo, me lo grabé aquí. Viendo. Viendo. Y todos los trazos que hacían ahí y todo. ¿Qué podías hacer? Vale. ¿Qué hacías de ropa? Pues empecé a, empecé a hacer este, mi primer prenda fue una blusa para mí. Y la hice de la falda de un vestido, ¿no? No crean que fui y compré tela y todo, ¿no? De la falda de un vestido, la desbaraté, la lavé, la planché y me quedó como una tela y yo hice mi blusa. Esa fue mi, mi primer prenda. Porque cuando estaba en la escuela, en la escuela primaria, en sexto año, nos enseñaban a coser, a coser en máquina, a bordar, a todo eso, todas las labores de cosida, de costura, perdón. Y fue, así fue como me enseñé. Luego, como tenía dos niñas, pues fácil les hacía un vestidito, una suétercita, digo, chambrita o loco, ropita para ella. Ah, ¿tú se las hacías? Yo se las hacía. Y así me, me estuve, como quien dice, practicando. Practicando. Y fue como, como maestro. Luego tuviste clientes. Sí. Luego, luego, sí, ya cuando estaba ahí en esa casa, cuando estábamos ahí en esa casa, este, yo empecé a hacer vestidos y todo. Y tengo una satisfacción, bueno, de hecho, dos. Cuando mi hija, que viene, ella era maestra y se trabajaba en un, en una escuela, el último año estuvo muy pesado para ella, porque trabajaba, iba a la escuela y, y hacía tareas. Entonces, la directora de esa escuela, no recuerdo cómo se llamaba, donde ella trabajaba, como que no la pasaba muy bien, no la quería. Y entonces, no le decía las cosas cuando las tenía que hacer, sino que, por ejemplo, una vez le dijo, mañana, este, va a ser día de no sé qué, dijo, tú vas a ser la maestra de ceremonias. O sea, de un día para otro, sin que ella se preparara. Entonces, ella pensó, dijo, ay, no tengo ropa que ponerme, o sea, ropa presentable. Y, este, de ahí, de la, de la escuela, se fue al centro, compró una tela y llegó a la casa, llegaba a la casa como a las siete, ese día llegó como a las nueve. Y me dijo, este, mañana voy a ser maestra de ceremonias, quiero que me hagas un vestido para mañana, para la ceremonia. Y ella me llevaba la tela y el cierre y todo, todo, porque ella también sabía. Y, entonces, este, yo le dije, mamacita, pues yo te hago todo lo que quieras, pero no de un día para otro, porque me pongo nerviosa y etcétera. Y, entonces, le dije, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a preparar una ropa, ahorita en la noche, para ti. Le dije, si acaso no puedo hacerte el vestido, pues te pones este, o sea, para no sentirme presionada. Pero, afortunadamente, en la mañana, pude hacerle el vestido. Ella llegaba a comer a las once de la mañana, y porque salía de la escuela a las diez, hacía una hora, y se iba a la casa a comer para regresarse a la escuela. O sea, todo el día lo tenía ocupado. Bueno, pues, afortunadamente, y para mi satisfacción, el vestido le quedó como pintadito, ya nada más se lo planché, y ella se refrescó un poco, y se fue con su vestido nuevo a ser la maestra de ceremonia. Y yo una compañera, que la había acompañado a comprar la tela, dijo, no lo puedo creer, no puedo creer que tu mamá te haya hecho un vestido en este día, y esa es mi satisfacción. ¿Cuándo compraste tu primera máquina, o cómo conseguiste tu primera máquina de coser? Mi primera máquina de coser la compré cuando todavía vivíamos en la INDEP, yo creo que tú tenías como unos cuatro años. ¿Cuánto te costó? No, no me acuerdo. No te acuerdo. No me acuerdo. Pero muy barata. En abonos. Sí, en abonos. No, todo era en abonos porque no teníamos dinero para comprar en contado. Bueno, otra anécdota, que esa se refiere a ti. Sí. Que yo a todos mis hijos les hacía la ropa. Y a Luis le hice una camisa de color beige. Y entonces, cuando Luis estaba en la UR, cuando tú estabas en la UR, les dijo el maestro, tú y tú y tú y tú y tú van a ser guías, porque iba a haber una presentación de las materias que allí había. Y entonces dijo, ahorita que termine la clase se quedan para ponerse de acuerdo cómo van a venir vestidos los cinco o seis sedes de canes que iba a haber ahí. Y así se quedaron. Y entonces tú traías esa camisa que yo te hice. Y entonces le dijeron, porque eran mujeres y hombres. Dijeron, ay, mira, vamos a vestirnos con un patalón negro o falda y una camisa como la que trae Luis. Y Luis, y le dijeron, ¿dónde compraste esa camisa, Luis? Dijo, esta camisa me la hizo mi mamá. Dijo, ay, sí, te la hizo tu mamá. O sea, medio… No se la creyeron. Sí. Y entonces tú te la quitaste y le dijiste, búsquenle la etiqueta, a ver si te la hicieron. Y entonces tú llegaste a la casa, me dijiste, mamá, voy a hacer esta camisa mañana. Yo sé que yo nada más te la lavé y te la planché y ahí salió. Por eso, pues también me da satisfacción de haber hecho. ¿Qué tan difícil es tener seis hijos? Es muy difícil porque yo no tenía ninguna experiencia. ¿Nadie te decía cómo? No. Con muchos, con muchas fallas, más que nada. De mi parte, este, salieron ustedes adelante. Pero estoy muy satisfecha de cómo son todos ustedes para conmigo. Aunque yo les haya fallado. ¿En qué? Pues en educarlos, en darles principios, en, no sé, siento, así lo siento yo. O sea, sientes que no cumpliste, que te faltó. Que me faltó. Que te faltó. Mucho. Hiciste lo que pudiste. Pero ustedes ahora me recompensan con su cariño, con su dedicación, con su preocupación de cómo estamos, de cómo, quiero decir, no se olvidan de nosotros ni nada de eso. ¿Qué te hubiera gustado hacer? Porque no entiendo eso de que no, 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 querías más para nosotros. ¿Qué más querías para nosotros? Bueno, pues quería más, que hubiera habido menos, menos, este, no, más. Dificultades, más, más, este, hay. Preparación. Pues sí, y más, más, este, dinero, porque siempre estábamos. Ay, que no tengo, y que no tengo. Mi hija Lucía, cuando estaba con unos diez años, me puso, no tengo dinero. Pero, todavía no estaba la canción de Juan Gabriel, pero ella ya me decía, no tengo dinero, porque yo siempre le decía, es que no tengo dinero, y es que no tengo dinero. O sea, batallaban mucho de dinero. Batallábamos mucho de dinero. Y yo todo lo que ganaba era, era para, para meterlo allá a la casa. O sea, ¿de qué clase social éramos? ¿De qué clase social éramos? Pues, yo digo que baja. Baja, que baja. Éramos pobres. Éramos pobres, pero. ¿Todavía? No, ya no, gracias a Dios. Ya no. Ya. Ya subimos un poquito. Es más, yo nunca tenía dinero, como les diré, propio, sino para hacer lo que yo quiera. Y ahora sí lo tengo, porque me dan tensión en, en, en el gobierno de López Obrador. ¿Cuándo, cuándo tuviste tu primera televisión? Pues, en 1968, una fecha muy especial, porque iban a hacer los Juegos Olímpicos. Y los Juegos Olímpicos aquí en México, y nosotros no teníamos donde, donde verlos. Y se nos ocurrió ir a, a comprar una televisión en abonos. Ya tenemos una mueblería donde, donde nos, nos sorprenden de cosas. Bueno, entonces, este, yo me acuerdo que a ustedes, chicos, les dio un gusto tremendo tener una televisión. Pero como estaban los Juegos, pues no había otros, otros, este, programas. Pero le dijeron, ya nada más que se terminen los Juegos Olímpicos, ustedes van a poder ver lo que quieran. No, era un, fue un súper regalo que nos hicimos, tener una televisión. Cuando, cuando tú te casaste, ¿cuál fue, fue el primer mueble que compraste? Pues, ¿que compraron? Casi todos nos los dijeron. Todo, puro regalado. Todo regalado, todo regalado. Pero lo primero fue una cuna para, para la niña. Y un ropero. Ahí fue donde. ¿Y luego? Conocimos a la, luego una mesa. ¿Conocieron a quién? Ahí fue donde conocimos al señor, un señor que se ha pedido Chapa. Rodolfo Chapa, si no me equivoco. Gracias. Rodolfo Chapa Garza. Rodolfo Chapa Garza. Él tenía una mueblería. Y llévense esto y que miren que es otro. Total, ese día súper compramos un ropero y una cuna. Y luego, este, la estufa y todo eso, ¿fue regalado? Como quien dice. Todo, todo, todo regalado. Todo. Por ejemplo, mi hermano me regaló una estufa, pero no nueva. Usaba. Él compró una nueva y me regaló la viejita. Y la, la mesa, una mesa y sillas, esas sí las compramos nosotros, después del ropero y la mesa. ¿Qué programas veías en la televisión? Veíamos, este, Papá lo sabe todo. Papá lo sabe todo. ¿Con? Un, un, este, un programa de Estados Unidos. Ah. Que se trataba de una familia que había problemas con los hijos y el papá lo resolvía. Ah. ¿Qué otros programas veías? Y, de, la isla de Gilgan. La isla de Gilgan. Y, hay pues, nosotros. ¿De aquí de México? De aquí a México. ¿Qué programas veías aquí de, de México? Aquí en México, todas las tardes en el canal, todos, había muy poquitos canales. Había puras novelas. Y, a mí, me gustaron muchísimo las radionovelas. Ah, el radio. Cuando teníamos radio. ¿Qué, qué, qué radionovela escuchabas? Este, La mentira. La mentira. Eh, el camino de, del bien o algo así. Muchas, muchas novelas. Yo toda la mañana tenía el radio prendido de novelas. O sea, los radionovelas. Y, las, este, novelas que salían en la televisión no me gustaron para nada. Yo nunca he visto una novela completa. Y, todas las personas, todas las, las demás personas, uh, se encantaban con las novelas. ¿De la televisión? De la televisión. Y, y, ahí, aquí en Monterrey, por ejemplo, dices que en San Luis no escuchabas música. No. ¿Aquí en Monterrey sí escuchabas música? ¿Qué música te gustaba? Aquí, eh, me gustaban los pachos, los, los, este, delfines, los... Los tríos, como te dicen. Sí, los tríos, más que nada. La música de baladas o roms o no sé. Después la, fue la sonora santanera. La, las orquestas también tocaban muy bonito. ¿Ibas a bailes? Muchas razones. ¿Mate? ¿Ibas a bailes? ¿Iban a bailes? Sí. ¿A dónde? Este, en, en la fiesta de Guadalupe de, que vivíamos ahí muy cerca del santuario, vivíamos a cinco cuadras. El, los días once, doce, y yo unas semanas antes, este, cerraban una calle de la escuela y ahí, este, íbamos nosotros a, a bailar porque había muchas orquestas, una música bien bonita que tocaban y todo. ¿Cuándo nació tu primera nieta, nieto o nieta? Mi primera nieta hermosa, se llama Mariana Ayala Cuevas. Este, nació el día, mamadita, se va a enojar, porque no me acuerdo. De la independencia, ¿no? No, lo dejamos pendiente. Bueno, bueno, pero ¿cuántos, cuántos nietos tienes? Tengo once nietos y son unos súper nietos. Súper nietos. Estoy bien orgullosa, ahora que todos están grandes, estoy bien orgullosa de todos. Yo no los encuentro ningún, así que digan, ay, no, esto es así, ándale. Todos son bien inteligentes, todos están, ya la mayoría con carrera y los que no tienen carrera, pues están casados. Y ya hasta tengo de nietos, lo más hermoso de mi vida, que me ha pasado. ¿Te has viajado mucho? Sí. ¿Qué lugares te han gustado más de los que has conocido? Acapulco lo conocimos cuando todavía estaba muy accesible. Fuimos, este, a Acapulco como unas, cada año salíamos, pero nada más mi esposo y yo salíamos, este, de viaje. Y todos ustedes se quedaban aquí. Bueno, entonces, este, fuimos a muchas partes, a Acapulco lo visitamos siete veces. Siete veces. Les gustó mucho Acapulco. Sí. Bueno, este, conocimos Veracruz, Tampico, Michoacán, Guanajuato. A Guanajuato, a Guanajuato sí hicimos un viaje, toda la familia. Familiar. Ese, Guanajuato es una ciudad bien bonita, bien, bien agradable, yo me sentía muy contenta. Y después volvimos a ir nada más, mi esposo y yo solos. A Guanajuato. A Guanajuato. A, ya te dije, a Veracruz, a, 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 a Vallarta. A Vallarta. A Vallarta también fuimos, a Guadalajara, a Puebla, a, bueno, en todos los viajes que hacíamos de allá para acá, cuando regresábamos, llegábamos a la ciudad de San Luis Potosí, donde yo nací. Y, este, ahí vivía mi hermana, Ricarda, y la pasábamos a ver, y ahí tenemos muchos familiares que, pues, nos saludábamos o lo que sea. Pero ya ese era el, el toque final. Pero gracias a Dios sí conozco muchas gente, muchas ciudades. Y también fui a Cancún una vez. Cancún. Amenazada por Lucía. Lucía me dijo, tienes que venir, tienes que venir, y fui con ella y con Luis, nada más. ¿Y del extranjero a dónde has ido? Del extranjero, gracias a Dios, he ido a Los Ángeles, California. Últimamente a Atlanta, no sé de qué estado sea, a Los Ángeles, y a Tarla, y a San Diego, y... Creo que una vez fuiste a Puerto Rico. Sí, también fui a Puerto Rico a hacer un viaje en barco, que esa fue una experiencia muy bonita. Nunca me imaginé que yo iba a subir a un barco, a tener mi camarote, a... El viaje en el barco duró ocho días, y cada día hacían un... En el teatro había teatro, había juegos, había... Bueno, muchísimas cosas que yo nunca me imaginaba que pudiera hacer. Este, todos los días en el teatro había un espectáculo distinto. A veces eran cantantes, bailaban, o... etcétera. O sea, es como si hubiera ido todos los días al teatro. O sea, tú has viajado en barco, avión, autobús... ¿Qué más? Carro. Carro. Burro. Burro también, ¿davía eres burro? También eres burro. ¿Has viajado en burro? ¿Sabes, cabrón, sabes espontáneo? No, no, no. Como... ¿Cómo se dice? Como acompañante. Ándale. Como copiloto. Como copiloto. Pero sí, sí, sí he ido en burro. Sí has viajado en burro. Y he viajado en bicicleta, porque una tía mía vivía en un rancho, y su esposo era magnífico para manejar la bicicleta. Entonces nos llevaba la bicicleta al rancho. Yo iba en la parrilla, mi tía iba así en la barra, y con una niña que cargaba, y yo la otra. Tenían dos niñas. ¿Nomás te faltó entonces? Sí, eran como una hora y media. Una hora y media de camino, en bicicleta. En bicicleta. Uy, es mucho. Pero es que él era muy bueno para nada. ¿Nomás te faltó motocicleta? Pues, sí me subí a una moto. Sí te subiste. Cuando Américo compró una moto. Ah, Américo compró una moto. Américo compró una moto. Y me llevaba a la lechería, pero no pasaba, sino que se quedaba allá en el campo donde está el chiví. Sí. Y yo iba a la leche, y luego me regresaba, y luego ya estaba ahí él y me traía. Ya no es el chiví, ¿verdad? No, es mi tiendita. Entonces, como quien dice, todos los medios de comunicación, hasta bien, también. Yo creo, nada más me faltó el triciclo. Actualmente, ¿qué programas de televisión ves? O ya no ves televisión. Sí, todo el día veo televisión. Todo el día ves televisión. ¿Qué programas ves? Porque como estoy muy impedida, no puedo trapear, no puedo barrer, no puedo... Nada más, lavo la ropa, hago de comer, y todo el demás tiempo lo ocupo en hacer manualidades. Ah, haces manualidades. Hago manualidades. ¿Con qué material? Muchísimos materiales, ¿sabes? Entonces, ahorita, en la actualidad, tengo 12 muñequitas que hice de un tamaño como de 30 centímetros. Esas muñequitas las hago a mano, y les hago vestidito, y peluca, y todo, todo. Y, este, eso es lo que he hecho. Y, últimamente, últimamente, hice dos colchitas, cubre, cubre cunas, porque voy a tener dos bisnietos. ¿Dos bisnietos? De dos nietos, hijos de mi hijo Américo. Y yo, uno va a ser niña, y otro va a ser niña. O sea, ¿cuántos bisnietos tienes en total ya? Van a ser siete para... ¿Siete bisnietos? Siete bisnietos. Y síguele contando. No, pues... Yo no voy a terminar. Gracias a Dios. ¿Qué pudiéramos decir así, al final, para cerrar con broche de oro? Para cerrar con broche de oro. ¿Qué mensaje puedes decirle a la gente de todo lo que has vivido, de todas tus experiencias, vivencias, tener relaciones con tus vecinos? ¿Cómo te llevas con tus vecinos? Para ser franca, con dos vecinos, a veces no se puede con los vecinos. No los paso, matar y leer y leer. Pero todos los demás, sí. Digamos, de veinte, dos. Yo me siento muy, muy apreciada, muy querida por muchos vecinos. Porque yo estuve en un grupo de la iglesia y ahí conocí mucha gente que yo siento que me quieren mucho y yo las aprecio bastante. ¿Tú eres católica? Yo soy católica. ¿Siempre has sido? Siempre he sido, nunca he... Chaqueteado. Nunca he tenido la idea de cambiar de religión. De religión, de creencias. Respeto a todo el mundo, porque tengo personas que quiero mucho, que son de otra religión, como mi sobrino Alfredo, mis sobrinos Castillo. A Betty la querían mucho, y así. Pero no tocamos ese punto. Bueno, Alfredo sí toca ese punto, pero yo nomás lo escucho. No, no le... O sea, prefieres no tener polémicas con otras creencias, religiones, ni nada de eso. Además, él, cuando era joven, era muy destrampadillo, y ahora que es así, que ya es de otras religiones, muy calmado, muy acá, muy todo. Entonces yo digo, pues que Dios lo bendiga. Y para cerrar con broches de oro, ahorita en la mañana le estoy diciendo a tu papá que mis hijos son muy buenos, mis nietos son magníficos, y mis nietos son excelentes. Son la cerecita del pastel, me hacen muy feliz, me siento muy realizada, muy contenta, muy... Cuando los veo, son tan graciosos y yo los veo tan bonitos, tan todo. O sea, te cambia la vida cuando los ves. Exactamente, casi ellos son mi motivo para estar contenta, para cuidarme, para... Son tu colágeno. De hecho, sí me cuido, yo me cuido mucho, creo yo que me cuido mucho por no mortificar a mis hijos, ni a mis nietos, ni a... Ya si estoy enferma, pues es porque... Bueno, este, sí, yo quería también, ya iba a terminar, pero este, un puntito más, este, ahora que estamos en un año electoral, en el dos mil veinticuatro, tú siempre has votado. Sí. ¿Y tienes alguna preferencia por algún partido, por algún candidato, o para este dos mil veinticuatro? Según yo voy a votar por Claudia, que no me puedo decir el apellido. ¿El apellido difícil? Sí. Ah, ok. Según yo, pero, pues, no creo que cambie de opinión, pero todo está previsto. Ah, ok. Bueno, pues, es eso. Bueno, pues, quiero agradecerte a ti por esta distinción que me haces, este, yo te, eres mi hijo y estoy muy orgulloso de ti, estoy muy orgulloso, súper orgulloso de tus hijos, los quiero bastante. Muchas gracias, sí, no, y gracias a ti por venir aquí conmigo para ayudarme, siempre me has echado la mano, siempre, ay, tenía que llorar. Como debe ser. Tenía que llorar. Bueno, de todos modos, gracias, gracias, sí. Bueno. No me ha faltado nada. Muchas gracias. Papacito hermoso. Gracias a todos. Él que sí. Ella es mi mamá y nos vamos a, vamos a hacerle los dos, vamos a hacerle con la manita así y luego cuando, y luego cuando yo te diga ya se va, le hacemos así, mira. Ok. Una, dos, tres, palomita, ya se va.